Háganle una rueda a Juana Háganle una rueda a Juana Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, ternera, que estás cerca de la pura Porque bailando tú a la reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Mueve, muéve, muéve la chica Con la locura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Porque no bailarás Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para acá pero con ganas Chicos Baila como Juana la cubana